Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¿Cuál es realmente el día de las madres? Es aquel cuando sus hijos y su esposo reconocen sus virtudes, conforme a Proverbios 31, versículos 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.